... Cuéntame tu vida hermano, que yo la mía Da igual cual sea tu historia, tu día a día Lucha fuerte para conseguir tus sueños O vive como puedas sin tener un puto dueño Da igual que estudies, curres o vendas Tú vende bien tu película, polo las tiendas No dudes nunca de que puedes con todo Tú escribes tu historia, solo vemos el modo 6 de la mañana mi cuerpo se activa Que yo ya estoy, pero el sol no, aún está allá arriba Donuts, café, cigarro y calles frías El mismo bus, los mismos pibes, las mismas pibas Bienvenido a mi rutina, de pagos a plazos, hacienda, vigila Me quieren joder vivo pero antes es mi vida Que le follen prim, tú solo respira Hay que trabajar, coño, pagar la comida Tengo que aguantar, encargados que me miran Esos hijoputas que me odian, me intimidan Que me joden porque en su casa ya nadie les admira Trabajando con alginas Que ellos no os odian y no incentivan Rallado ya tanto coquetean Cuantos con la cocaína Menú mal que se que al fin del día me subo a la tarima Y fuera pena, si fuera rima Si unos temas me creo himan prima Rapeo en la chimba, por la calle Lima Litros en los vuelos debe ser una doctrina La noche es muda, que coño, mentira Las doce y media se acaba mi final Yo voy a dormir mientras se emborracha mi clica Me pongo los cascos, está sonando tica Suena el despertador, abro los ojos Me cago en Dios, el pan no va a venir solo Hay que salir allá afuera, ganar pasta Casi más para pagar facturas, sabes, soy autónomo No desayuno, el día va a ser una mierda Y ya lo intuyo, vaya mierda de futuro Salgo afuera y aún el cielo va de luto Yo, un puto taxista loco en busca de tu chito Carreras fuera del extra radio es lo que busco No a pasajeros que no saben cerrar el pico Mucho menos a borrachos a punto del vómito Odio que me paguen con tarjeta de crédito Págame en efectivo Hijos putas con maletas es el objetivo Mi día a día entre el puto tráfico Aún hay algún cabrón queriendo pagar con billete falso Menos mal que luego toco 935 puta, métetelo en el puto coco He montado famosos y si monto a un político Yo te juro que contra un muro yo me empoto Me han bajado las horas y luego no quieren que de vuelta salguir Y no me jodas, quiero que llegue la noche ya Pillo un micro y a todos yo les pongo a volar sin más ya Me levanto a las 3, 20 whatsapps, 6 perdidas Sin ganas de comer, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Floto sin rumbo en un mar de monotonía De películas, series, consola y comida fría Me di una ducha y afeitarme para qué Si no hay nadie por encima al que hoy vaya a ver La doy un beso, la digo que la quiero Me tiro pa'l sofá y a empezar un día nuevo Pasan dos horas y empiezan las llamadas Las visitas molestas cuando no dejan nada Escucho historias que son para no dormir Que si he pagado una multa, que si mañana te lo prometí Sube, sube ese dinero, pero no es mío No lo toco si no quiero tener yo un lío Yo prefiero no tener un agujero Dime talla y color y te quito el frío enero Leo mi Twitter, actualizo mi Facebook Estudio mis apuestas en Sportiu, busco mi suerte Doy gracias cada día que despierto por tenerte Sin ti no tendría nada por mucho que quiera verte Hoy hay concierto, los nervios son mi lucha Dejo de ser uno más, cuando subo y me escuchas Es mi momento, por esto me levanto Cuando pillo el micro y la sala pone brazos en alto Cuéntame tu vida hermano, que yo la mía Da igual cual sea tu historia, tu día a día Lucha fuerte para conseguir tus sueños O vive como puedas sin tener un puto dueño Da igual que estudies, curres o vendas Tú vende bien tu película, polo las tiendas No dudes nunca de que puedes con todo Tú escribes tu historia, solo vemos el modo Tú escribes tu historia Tu día a día Tu día a día Tú vive como puedas No dudes nunca Lucha fuerte para conseguir tus sueños Tú escribes tu historia Y en realidad a día Yo creo que no te voy a dar el mismo